Buena, vamos a jugar que es la chucha, Juan. ¿Quién es que hay? Está brígida la bajada. ¿Qué es lo que querés llamar? ¿Qué es lo que me pago? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¡También se meten en el cielo! ¡Cuidó con la culpa! ¡Cuidó con la culpa! ¡Abre el ojos, güey! ¡Cuidó con la culpa! ¡Apéñate el cielo, güey! ¡Apéñate el cielo! ¡Apéñate el cielo! ¡Apéñate el cielo! ¡Apéñate el cielo!